Nuestras barbas rozaban violentamente generando el más lindo de los ríos, mientras que las piernas se enroscaban unas con las otras sin tabúes. Estábamos sobre dos colchones serestes tirados en el piso, porque la cama de madera gritaba frente a tanto movimiento sanador. Ambos cuerpos expulsaban agua, mientras que la cortina golpeaba el marco de madera acompañaba de casi una inexistente brisa. No podíamos despegar la suma en las piernas. Y sus llevas parecían adictas a mis lungas piernas. Que quizás eran de más moraro que sus brazos. Esos que extendía mientras fumaba un cigarrillo blanco que no sé escribir su marca. Sabía diálogos enteros de películas de Almodóvar. Y su boca vomitaba fanatismo, peronista. Vomitaba literatura, vomitaba cine. Si no era repulsivo, era hasta cierto punto excitante. En su cara abundaban las ojeras. Y creo que tenía una sola ceja. No sé con qué me quedaría. Si con sus dientes o sus suspiros. Si con su misterio o sus silencios. Tal vez mejor me llevo todo. Aplausos. 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 Aplausos.